si entraste a este vídeo es porque seguramente quieres comprar una pc gamer hoy les mostraré dos presupuestos de una pc para gaming bastante económicos hechos con amazon mercadolibre y la tienda ms y colombia sabemos que en amazon muchas veces los envíos cuestan demasiado y en mercadolibre algunos productos son carísimos pero hoy te mostraré la mejor manera de hacerlo en estos momentos si esto te interesa empecemos muy buenas chicos sean bienvenidos a otro videito en este caso vamos a hacer una pc master race vamos a mirar en diferentes partes como mercadolibre amazon y bueno vamos a intentar armar una pc que sea económica así que dentro vídeo que decir que con este presupuesto vamos a poder jugar a una gran variedad de videojuegos a una buena tasa de fps y encima vamos a poder streamer así que este presupuesto va para los que quieran hacer streaming y bueno quieran ir más allá de sólo jugar videojuegos para este primer presupuesto utilizaremos el ryzen 5 3600 que está disponible en amazon por 612 mil pesos ya sabemos que el envío están 122 mil pero podemos ajustar el envío para que se demora un poquito más pero el envío va a bajar considerablemente de hecho aquí dice que valen 30 mil pesos así que parece pues yo le yo veo que es la mejor opción y este que es tan bueno el 3600 de la tercera generación de ryzen la verdad es que está bastante elegante donde vamos a poner este procesador va a ser en la gigabyte a 320 m que va a estar un precio de 201 mil 600 y vamos a ver el envío son 141 mil lo que van a hacer es ir a comprar ahora para que compren que esto es verdad y van a ir a pagar en cop van a revisar tu pedido y van a ir a cambiar la velocidad del envío vamos a ver en cuanto nos sale no salen 35 mil o sea que esta guard nos estaría saliendo prácticamente en 235 mil se demoraron un poquito más pero la verdad en amazon se puede estar haciendo todo ese presupuesto te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal si te está gustando y que le des un pedazo de like claramente eso se puede hacer con todos los productos obviamente se demorar más pero el envío va a ser considerablemente más económico así que yo les sugiero que hagan esto como memoria ram vamos a utilizar la vengage de corsair que es una dr4 a 3000 megahertz 16 gigas de ram me parece genial está por 293 mil pero pienso que 16 gigas de ram a 3.000 megahertz a este precio está bastante bien vamos a ver cuánto nos saldría el envío si lo hacemos de la forma más lenta y nos costaría veis sólo 20 mil pesos o sea su número 20 mil pesos a 393 mil no estaría saliendo a 313 mil pesos aproximadamente así que yo luego bastante tequila si estos 313 mil se lo vamos a añadir a 878 mil pesos que sería el procesador y la placa madre en total nos daría un millón 191 ya tenemos los comprendes como más principales falta uno de ellos que es la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica también podemos encontrar por amazon yo creo que todo lo vamos a encontrar por amazon exceptuando el almacenamiento que me parece que el mercado libre está un poco más económico vamos a ir por las 16 50 la verdad es que me parece una buena gráfica y podemos ir por la de sota que o la de asus que también son muy buenas en este caso me parece que es mejor tener dos ventiladores que uno y bueno me iré por la de asus que me parece bastante buena el envío cuesta 156 mil está en 568 mil le vamos a ir a comprar ahora para saber el precio exacto que nos costaría con el envío más lento casi 40 mil para 40 mil o sea cambia demasiado el precio o sea cambia demasiado el precio sólo por otros cinco días de más entonces yo lo veo bastante factible son 608 mil que nos sale esta gráfica tan elegante vamos por la parte del almacenamiento y ya les dije que el mercado libre me parece una opción bastante elegante un disco duro de un terabyte de western digital y bueno ahí está disco duro un terabyte 140 mil se lo sumamos vamos un millón 938 mil y nos faltaría el case y la fuente de poder que les sugiero que la que la busquen por su tienda más cercana buscar un case que se acomode un poco más a su presupuesto pero por lo menos en la tienda de mc y colombia que es de ciudad de cali nos dan un chasis cooler master mb 600 l vamos a ver vamos a ver qué les parece este chasis tan elegante a 440 mil con una fuente de poder de 600 watts yo luego bastante elegante e incluso tiene hasta led así que y bueno se ve bastante espacioso no se ve la fuente de poder y yo lo veo bastante elegante si se quieren armar su primer pc gamer o sea encima tiene cabida para poner los ventiladores con este chasis y estos componentes va a quedar hermoso simplemente le vamos a sumar 440 mil a este presupuesto que pueden ahorrarse más si buscan otro chasis un poco más económico y bueno una fuente un poco menor que a este presupuesto le pueden poner una fuente de poder de 450 watts e incluso 500 para estar un poquito más sobrados pero 450 watts estaría bien no va a haber ningún problema y pero pues yo les sugiero que le pongan 500 watts pero esto es para hacer el presupuesto un poco más económico saldría en 2 millones 378 mil cabe mencionar que ese presupuesto lo podemos hacer un poco más económico por ejemplo poniéndole 8 gigabytes de ram que eso pues va a ser que no sea difícil hacer streaming pero para jugar la verdad es que va a estar bastante bien no es recomendable hacer stream pero también se puede hacer stream de algunos juegos también te recuerdo que puedes usar mi código y crear en la tienda de fortnite que eso me ayuda bastante muchas gracias por todo bye este presupuesto como ya le dije antes nos ayudará a hacer streaming pero si compramos 8 gigas de ram seríamos un poquito limitados pero un pc para hacer streaming con un procesador de 6 núcleos la verdad es que está bastante elegante incluso podrían hacer mejores streamings que los míos los que no quieran gastar tanto dinero y quieran ir por un presupuesto un poco más económico sigamos con el siguiente bueno chicos para este presupuesto vamos a utilizar el siguiente procesador el racing 5 3400 g que lo podemos encontrar en 550 mil en amazon y un envío de 135 mil vamos a ver si cambiando la parte del envío nos va a salir mucho más económico y es obvio que si nos salen 33 mil en total nos gastaríamos 583 mil por ese procesador incluso nos podemos ir por la misma board que incluso nos salió en 236 mil que nos darían un total de 819 mil con el procesador y labor ya tendríamos una gráfica integrada que nos va a correr una gran variedad de juegos y eso es importante que compren dos módulos de memoria ram a una buena frecuencia porque bueno necesitamos que para este ensamble se realice el dual channel y que preferiblemente sea una una memoria ram que tenga bastante frecuencia y que podamos activar el dual channel esto beneficiará demasiado al procesador y pues a la hora de los juegos esto va a aumentar demasiado a los fps así que ya sabemos más o menos cuánto cuesta en esta memoria ram le vamos a sumar a 819 mil 313 mil que era lo que nos costaba en esta memoria ram llevamos un millón 132 mil y le vamos a añadir el mismo almacenamiento que sería el hdd que si quiere le pueden poner un ssd opcional pero yo le recomiendo que bueno si no tiene mucho presupuesto que le ponga un hd y después un ssd pero igual vamos a averiguar el ssd en cuanto a saldría el presupuesto vamos un millón 271 mil en el presupuesto y si le añadimos un ssd vamos a ver qué tal nos va yo les sugiero que busquen un ssd kingston que normalmente son económicos y son bastante buenos en cuanto a calidad 145 mil que le añadimos a este vamos a ver cuánto hay vendidos 233 mejor dicho un millón 416 mil con ssd y si le queremos añadir este mismo gabinete pues ya tenemos fuente de poder a 600 watts y con este gabinete tan elegante todo este presupuesto para jugar nos quedaría en un millón 856 mil en un futuro le podemos poner una buena gráfica como última le podemos poner una rtx 2060 este procesador sin que haya cuello de botella y bueno eso es todo un millón 856 mil nos saldría aproximadamente obviamente ya les dije que pueden economizar en el gabinete y en la fuente de poder pero bueno eso ya es decisión de ustedes yo les citando está esta opción que normalmente en las tiendas le pueden vender un gabinete con una fuente de poder y espero que sea certificada que todos compren con una certificada y les va a salir un poco más económico así que eso es todo chicos si quieren ir a comprar en la tienda ms y colombia venden este y así es tan hermoso a 440 mil con una fuente de 600 watts por si quieren averiguarlo está bastante elegante y eso es todo chicos le dicen que vienen de parte mía y simplemente lo armamos con amazon y mercadolibre no me imagino si hubiéramos buscado mucho más así que eso es todo chicos espero que les guste este vídeo que lo aprecien bastante y si tienen alguna duda déjenmelo por los comentarios también si quieren dejar un aporte me habré equivocado en algo pues háganmelo saber porque aquí estamos todos para aprender todo bien parceros bye por último recuerde que saludaré al final de mis vídeos a todos los que usen mi código muchas gracias a jesús acá me que utilizó mi código para comprar este accesorio así que recuerden pueden también ir a me a seguir a mi instagram que lo tendrán en la descripción igual que el de la tienda de mes y pasarela recuerda que tengo dos instagrams este que es para el canal y el de diseño así que es que esté interesado muchas gracias por ver no